Muy buenos días en primer lugar, gracias a los medios de comunicación por la asistencia. Comparezco para hacer pública y oficial la decisión de suspender la Feria de Albacete, nuestra Feria de Septiembre en honor a la Virgen de los Llanos, nuestra gran Feria. El cólera en el siglo XIX obligó a aplazarla en 1884, la guerra civil en el siglo XX impidió su celebración durante tres años, 37, 38 y 39, y ahora, en este siglo XXI, en una pandemia mundial, es la que nos ha arrebatado este momento único para todos los salvaceteños. Lo hacemos en justa correspondencia con las indicaciones de la autoridad sanitaria, de acuerdo con el criterio de nuestros sanitarios y, de acuerdo, permítanme que lo diga, con el sentido común. En este sentido, además, apuntan las conclusiones del informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Albacete. Estas conclusiones arrojan los siguientes datos. La Feria de Albacete, y en concreto la semana previa hasta su culminación, el día 17 de septiembre, supone la llegada masiva de turistas, a lo que hay que sumar los visitantes que se desplazan desde otras localidades de la provincia en la que también se celebra la feria. Atendiendo a lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica 3 barra 1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, las distintas administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada ley cuando así lo exijan las razones sanitarias de urgencia o de necesidad. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 14 barra 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en caso de que exista o se sospeche razonable la existencia de un riesgo inminente extraordinario para nuestra salud, se adoptarán las medidas preventivas que se estimen pertinentes, tales como la suspensión del ejercicio de actividades y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas. Son, dice las conclusiones del informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Albacete, son acciones de intervención en materia de salud pública y atendiendo tanto a criterios técnicos, así como a la urgente necesidad de adoptar dichas acciones para la protección del interés general, mediante la contención y el retraso de la epidemia del COVID-19. Se expone, además, en estas conclusiones, la ineficacia en esta situación y en la prevista de medidas preventivas y de salud pública frente a esta pandemia. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista sanitario, no se considera en ningún punto viable, ya que no se garantizan las medidas de salud públicas dirigidas a evitar los contagios. Igualmente, desde el punto de vista de la coordinación de actividades empresariales en cumplimiento con el Real Decreto 171-2004, de 30 de enero. También, apuntan estas conclusiones, aumenta el tiempo de exposición y el número de trabajadores expuestos. Igualmente, la gestión de residuos segura se ve comprometida en la situación. Lo mismo en lo tocante al distanciamiento interpersonal con la generación de aglomeraciones. Lo mismo en lo tocante a medidas higiénicas personales. Lo mismo en lo referente a medidas de limpieza eficaces y reforzadas. En definitiva, no se puede garantizar todos estos puntos. Igualmente, desde el punto de vista laboral, los trabajadores municipales y externos, así como el personal autónomo, no pueden evitar y limitar de manera eficaz el cumplimiento de las medidas preventivas que marcan las autoridades sanitarias. Como comprenderán, no nos ha quedado más remedio. Esta semana, la provincia del Rocete ha entrado en la fase 1 del plan de desescalada y vamos caminando poco a poco hacia la normalidad. Pero debemos hacerlo con mucha prudencia y responsabilidad. No podemos ni debemos olvidar que a diario todavía mueren ciudadanos nuestros vecinos a causa de esta pandemia. El COVID-19 puede ser invisible, pero está entre nosotros y ha demostrado su alta letalidad. No podemos exponer a la población a un riesgo masivo de contagios. Es más que evidente que en junio, a la vuelta de cuatro semanas, no podemos ni debemos festejar a nuestro patrón, a San Juan, igual de patente que es, que en septiembre tampoco podremos conmemorar, como tenemos costumbre y en el formato en el que tenemos costumbre, el día de la Virgen de los Llanos y los días sucesivos. Es una decisión muy dolorosa, pero las actuales circunstancias hacen del todo imposible celebrar nuestra feria con normalidad. No debemos olvidar que la organización de la feria, además, conlleva varios meses de trabajo por parte de nuestros técnicos municipales, en especial del Servicio de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Albacete. La feria es el gran acontecimiento para nuestra ciudad. La feria de Albacete es la gran feria de España, por su naturaleza y por su dimensión. Es una decisión, la de suspender la feria de Albacete, que este equipo de gobierno ha tomado aplicando por encima de cualquier otra consideración el criterio de la salud y del respeto a esa salud de nuestros ciudadanos. Desde luego que tenemos que seguir luchando todos en la misma dirección y tenemos que seguir siendo responsables. Esta es una decisión responsable y razonable. Los que habéis aguantado en casa, aun con grandes dificultades, y también los que habéis plantado cara al virus en nuestros trabajos, enhorabuena, muchas gracias. De manera especial, quienes lo habéis hecho en primera línea y exponiendo vuestra salud y vuestra vida. Nos estamos refiriendo a sanitarios, reponedores de supermercado, transportistas, taxistas, limpieza, servicio de desinfección. Precisamente por todo esto no podemos bajar la guardia. Y vamos por el buen camino. Pero el coronavirus es un enemigo que no se rinde fácilmente. Un enemigo invisible que, como bien sabéis, nos ha arrebatado la vida de muchos vecinos. Para sus familias, una vez más, mi cariño y mi abrazo en nombre de todos los albaceteños. Es precisamente por eso por lo que no podemos permitirnos pasos en falso. Es precisamente por eso por lo que no podemos permitirnos dar marcha atrás. La batalla que le estamos dando al virus es cosa de todos. No del Ayuntamiento de Albacete ni de los políticos, sino de toda la sociedad. Por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad que siempre habéis demostrado. La única vacuna de la que disponemos por el momento es la de la prudencia, distancia social, higiene y mascarilla. En la medida en que seamos ahora responsables, antes recuperaremos la normalidad que tanto añoramos. Sin duda ninguna, esto es un golpe muy duro para todos. La crisis y sus consecuencias. Y una de estas consecuencias de esta crisis es lo que hoy queremos hacer oficial y es la suspensión de nuestra feria de Albacete. Todos sabemos que es una decisión complicada de tomar, es un golpe muy duro. Todos sabemos, porque conocemos bien la feria, lo que significa renunciar a celebrar nuestra feria en honor a la Virgen de los Llanos. Es tradición, es celebración, es promoción de nuestra ciudad en todo el mundo, es un auténtico motor económico para nuestra ciudad y de creación de empleo fundamental en Albacete. Nos acompañan en el día de hoy los que han podido, en situación complicada todavía, responsables de los sindicatos, UGT, comisiones obreras, representantes de nuestros empresarios hosteleros que tanto están padeciendo también esta crisis y que desgraciadamente van a padecer debido a esta crisis que en sí mismo supone la no celebración de la feria de Albacete. Gracias a todos, gracias a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Ayer les trasladamos la noticia. Gracias por el apoyo, por la consideración y, por supuesto, por comprender las circunstancias. Hoy, además, queremos seguir reivindicando y refiriendo que el coronavirus, la crisis del coronavirus, no es ninguna broma. Tenemos que seguir siendo responsables y estar, desde luego, muy pendiente de las indicaciones de la autoridad sanitaria. Del mismo modo que se están suspendiendo fiestas en toda España, porque es evidente que aglomeraciones como estas, estas grandes ferias, en definitiva, acarrean un riesgo mayor, quiero que sepan que hemos apurado al máximo por si la situación en la que nos encontramos hubiera mejorado a mejor ritmo. Quiero que sepan que hemos estrujado hasta las últimas posibilidades para plantear la celebración de la feria, pero dadas las circunstancias y estando en las fechas en las que estamos y con los datos que tenemos encima de la mesa, hemos llegado a la conclusión de que, por desgracia, es absolutamente imposible celebrar nuestra feria. Ello no significa que en septiembre no tengamos un recuerdo a nuestra Virgen de los Llanos o podamos celebrar eventos puntuales de acuerdo siempre con los criterios sanitarios y en base a las indicaciones de la autoridad sanitaria. El Ayuntamiento de Albacete ya está trabajando, buscando el acuerdo con todos, para siempre preservando nuestra seguridad, nuestra salud, generar allá por septiembre algunas actividades o citas, insisto, dentro de la prudencia, que puedan tener lugar. La feria de Albacete no se podrá celebrar, pero lucharemos y no tiraremos la toalla para ofrecer a los albaceteños lo que en ese momento esté a nuestro alcance. Pero seamos rigurosos, seamos serios, seamos consecuentes. Lo importante es la salud. Muchas gracias a todos. Estoy a disposición de los medios de comunicación. Me muevo los días, señor alcalde, que nos están trasladando los medios de comunicación. Era cuestión compartida, la plantean tanto Domingo Martínez de Radio 4G, que se interesan por si tienen que organizar durante esos días del 7 al 17 de septiembre. Muchas gracias. La respuesta es no. Estamos trabajando en ello. Evidentemente, el ayuntamiento está en asuntos urgentes e importantes a la vez. Y qué duda cabe que aquellos actos y eventos que puedan tener lugar allá por septiembre van a ser motivo de trabajo, están siendo ya motivo de trabajo por parte de nuestro ayuntamiento. Para ello, tiendo la mano a todos aquellos que puedan aportar. Veía hace un rato a responsables de magisterio, del grupo de coros y danzas. Nosotros queremos cumplir con nuestro deber. Y es, en primer lugar, mantener las condiciones de seguridad en este mes de septiembre. Y, desde luego, que con estas aglomeraciones que tienen lugar en la feria, ahora mismo es imposible garantizarlas. La feria supone mucho trabajo de organización y, sobre todo, quisiera decirlo, mucho depósito de ilusión. Y es importante no jugar con la ilusión de la gente. A los baceteños lo tenemos que tratar como lo que es una persona mayor y sensata. Y decirle las cosas como son y tratar de hacerlo a su debido tiempo. Ahora mismo, en conversación con las autoridades sanitarias, con sanitarios, y en base a este informe, a estas conclusiones que les he relatado, siquiera de manera somera, por parte de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, ahora mismo se puede garantizar esta feria. Y en eso coinciden, aquí presente el propio Intendente Jefe, la Policía Local, en definitiva, todos y cada uno de los que tienen que decidir en materia de seguridad en el Ayuntamiento de Bacete. En lo que se refiere a las actividades puntuales, a citas concretas que podamos desarrollar allá por septiembre para tener ese punto de color, de cariño, de recuerdo y de tradición, el Ayuntamiento de Bacete tiende la mano a la sociedad articulada, tiende la mano al movimiento asociativo, al vecinal, a todo el mundo para que pueda hacer sus aportaciones en los próximos días cuando empecemos a pasar lo más duro y lo más crudo, nos pondremos con ello. Ya estamos de hecho. Pero sí que quiero que quede claro que lo fundamental es la salud y lo fundamental también es no crear ilusiones allá donde de momento no se pueden generar. A continuación, Leonor Real, para Radio Nacional de España y Televisión Española, le pedía al alcalde que se puede recordar los datos, tanto económicos como el número de visitantes que registró la feria en su última edición. Los datos del año pasado fueron de 2,5 millones de visitantes. No hay estudios precisos sobre el volumen de negocio de la feria de Albacete, pero lo cierto es que se ha cifrado en torno a 80 y 100 millones de euros. Esta cifra de 100 millones de euros la ofreció la Federación de Empresarios de Albacete en el año 2016. Evidentemente, las más de 2.000 plazas hoteleras de la ciudad y los más de 1.200 establecimientos de hostelería, así como los comercios, en torno a 4.000 en total, obtienen desde luego importantes ingresos en estos días. Se estima que la feria podría generar 5.000 empleos, pero, insisto, son estudios no del todo precisos. En cualquier caso, qué duda cabe que es uno de los grandes motores económicos de la ciudad de Albacete y de Castilla-La Mancha. Desde luego que la feria de Albacete es, aparte de nuestra gran enseña, aparte de nuestra gran bandera, el motor económico más importante de nuestra ciudad. Prosiguiendo con el impacto económico en la ciudad de nuestra feria, Xavi Celda, de nuevo para Visión 6, le pregunta si los ingresos previstos en feria y que ahora no se recaudan van a perjudicar de alguna forma a la ciudad en tema de inversiones y a los vecinos en lo que concierne a los impuestos. Estamos trabajando en la situación económica de la ciudad de Albacete. Ya hemos dicho que, después de la pandemia, que todavía padecemos, las consecuencias han sido tremendas para las cuentas de nuestro ayuntamiento. Hay una previsión de ingresos de en torno a 10 millones de euros menos respecto de los presupuestos que teníamos encima de la mesa y que estuvieron a punto de aprobarse, pero que, por mor de esta crisis sanitaria, no se pudieron aprobar. Evidentemente, hay que reajustar, hay que recolocar, hay que trabajar mucho. Estamos haciéndolo desde el minuto uno. Así lo está haciendo también la concejala de Hacienda, porque es un asunto que nos preocupa y que nos ocupa. En cualquier caso, lo que sí que quiero que quede bien claro es que el ayuntamiento de Albacete va a estar cerca de sus vecinos y cerca de las necesidades reales de sus vecinos. A lo mejor es momento de apretarse el cinturón, de ver qué es lo superfluo y qué no lo es. Quizás estemos en esa situación y en ese contexto, pero, desde luego, lo que no va a hacer el ayuntamiento es dejar a nadie tirado. El ayuntamiento es un colaborador necesario para la salida de la crisis sanitaria del COVID y de la crisis económica y social que, desgraciadamente, no se acecha, si es que ya no hemos empezado. Proseguimos con Dolores Carcelén, en representación del Diario Sanitario, que le pregunta a qué autoridades sanitarias o expertos se ha consultado la decisión y cuáles son los criterios sanitarios por los que se ha tomado. Bueno, los criterios sanitarios... Es verdad que esta pregunta está hecha antes de que yo diera esta rueda de prensa o este comunicado fuera leído por mí. Yo creo que están sobradamente expuestos en las conclusiones del informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquier caso, sí que me permito decirle también, en respuesta a la compañera, que hemos consultado, pues imagínense, con todo el mundo ha habido y por haber. Hemos consultado con las autoridades sanitarias, con médicos, con sanitarios de la ciudad de Albacete, con el Colegio de Médicos de la ciudad de Albacete, con el foro sanitario, y hemos consultado, por ejemplo, con el Gobierno de España en su subdelegación en la ciudad de Albacete, así como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su delegación en nuestra provincia. Es una decisión consensuada, razonable. Desde luego, una inmensa mayoría entiende que es lo razonable y lo necesario en estos momentos. Las dos siguientes preguntas afectan a otra faceta de nuestra feria, como es la feria taurina, y en concreto, Miguel Yester, redactor de Cadena COPE, pregunta qué pasará con el pliego de la Plaza de Toros de Albacete ante esta nueva situación, y Pedro Belmonte, redactor de la tribuna, le cuestiona que el próximo 27 de junio está previsto que se ranude la actividad taurina, nos recuerda, en Sanlúcar de Barrameda, con el certamen de escuelas taurinas andaluzas. ¿Habría posibilidad que durante el verano pudiesen celebrarse las clases prácticas para los alumnos de la escuela de Albacete, ya que sería factible guardar las distancias de seguridad al ser un festejo menor y la asistencia reducida, como es habitual por norma en estos festejos? Nosotros hemos recibido durante estos últimos días muchas preguntas y propuestas a las que estamos dando efectivamente una solución en cuanto tenemos los datos encima de la mesa y siempre en justa correspondencia con la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria permite estos eventos, el Ayuntamiento de Albacete va a luchar para que se celebren y para que tengan lugar en base a las indicaciones que nos vayan renovando y refrescando las autoridades sanitarias. Sí que quiero que quede claro, un punto que refería con antelación, el Ayuntamiento de Albacete no se cierra absolutamente a nada, sí que lo deja muy claro. Lo primero es la salud y luego va todo lo demás. Sobre el asunto puramente taurino de la feria de Albacete, sí que le puedo decir que el contrato, el procedimiento está en suspensión temporal, se reanudará de cara a la feria del año que viene, queremos mantener la naturaleza jurídica de este contrato, se puede implementar, es cierto, alguna modificación devenida precisamente de la situación de crisis en la que nos encontramos y de los próximos meses, que serán también de prevención y de mucha precaución, pero insisto que en estos momentos el contrato está en suspensión temporal, este procedimiento está en suspensión temporal y se retomará en cuanto sea posible con la vista puesta en la feria del año 2021. Antes de entrar con otras dos cuestiones que están relacionadas con la feria, pero de forma colateral, Nani García, redactora de la tribuna, le acaba de preguntar el motivo por el que no están presentes los portavoces del resto de grupos políticos municipales, además del PSOE y de Ciudadanos. Bueno, la Junta de Portavoces fue informada ayer de la decisión de este equipo de gobierno y a los grupos políticos, evidentemente, como a todos los representantes, pues se les ha cursado la invitación, con las limitaciones, además, que tenemos que tener en base a las medidas de seguridad. Lo importante, en cualquier caso, es que estemos todos de acuerdo en que esta es la decisión razonable y, en este sentido, más allá de algún detalle puntual, creo que hemos conseguido que esta decisión sea ajustada a lo que nos indican las autoridades sanitarias y a lo que es, en definitiva, el más puro sentido común. Le planteo a continuación dos cuestiones de Miguel Yeste, de Cadena COPE, y de Carmen García, de La Cerca. Están relacionadas con ese otro aspecto que se vería afectado por la suspensión de nuestra feria y es si se ha llegado a algún acuerdo para la apertura de las tascas de la feria, en primer lugar, y, en segundo término, que si teniendo en cuenta el retraso de la apertura de las tascas por la situación que estamos viviendo, sería posible que estas, que las tascas, permaneciesen abiertas más tiempo y no se retirasen en agosto. Es una de las situaciones en las que estamos trabajando. Sin ir más lejos, en el día de ayer tuvimos una reunión con representantes de las tascas de la ciudad de Albacete, así como con la delegada de Sanidad de la Junta de Cuencias de Castilla y La Mancha aquí en nuestra provincia y estamos trabajando en ello. Insisto que el Ayuntamiento de Albacete no va a ser un palo en la rueda de ninguna actividad económica de nuestra ciudad. Antes, al contrario. Lo que esté en nuestra mano lo haremos. Evidentemente, si la feria no se celebra, como es el caso, existe la posibilidad de poder prolongar algún tiempo, al menos los meses que no han estado en funcionamiento estas tascas, se pueden prolongar, efectivamente, y esa oferta está encima de la mesa de las propias asociaciones de tasqueros. Vamos trabajando de su mano y es cierto que ayer ellos mismos tenían dudas desde el punto de vista estrictamente sanitario. Creo que ayer quedaron disipadas muchas de estas dudas y, en este sentido, mano tendida, puerta abierta del Ayuntamiento de Albacete para que puedan empezar cuando lo consideren dentro de los criterios de la salud y de la sanidad de la ciudad de Albacete, que son, en definitiva, los que rigen en toda España con las diferencias dependiendo de en qué fase nos encontremos cada uno de nosotros. La primera pregunta no la he escuchado bien. Sí, la primera pregunta hacía alusión si se había llegado ya a un acuerdo para la apertura de las tascas de la feria y después le planteaban si se podría extender la temporalidad de apertura de las tascas. La damos por contestada. Amparo Aguilar para Castilla-La Mancha Media le pide, por favor, que se pudiera recordar las otras circunstancias y fechas en las que se suspendió la feria de Albacete. Sí, bueno, antes refería que el cólera en el siglo XIX obligó a aplazarla en 1884. La guerra civil en el siglo XX impidió su celebración durante tres años, año 37, año 38 y 39 y ahora, desgraciadamente, en el siglo XXI esta pandemia es la que nos ha obligado a tomar la misma decisión. de acuerdo, habría una última pregunta que ya no tiene ninguna relación con la feria en el motivo que nos reúne hoy, pero sí con la actualidad de las últimas 24 horas en la ciudad y con la entrada de la ciudad en la fase 1 del proceso de desescalada. En concreto, Carmen García de la Cerca le pregunta qué tiene que decir el ayuntamiento con respecto en relación al gran número de personas que se pudieron ver en las calles y terrazas el pasado lunes en Albacete y si el ayuntamiento plantea algún tipo de medida para evitar que se vuelvan a producir. Desde el ayuntamiento de Albacete estamos trabajando desde el minuto uno para llamar a la concienciación a los albaceteños. Una gran mayoría, una amplísima mayoría de albaceteños se están comportando de manera adecuada y efectivamente una minoría no lo están haciendo así. Esta misma mañana sin ir más lejos a la una de la tarde tenemos una junta local de seguridad en la que estaremos todas las administraciones representadas para seguir trabajando en aquellas novedades que vayan surgiendo con motivo de la desescalada. Nosotros como ayuntamiento en este sentido es apoyar el comportamiento razonable de los albaceteños y castigar y perseguir como no cabe hacer de otra manera los comportamientos incívicos. Y además la policía local está haciendo un gran trabajo en este sentido. Lo que pasa es que es momento de mucha responsabilidad personal, individual. Estamos en una situación inédita. Las denuncias se están produciendo. Ayer, por ejemplo, hubo incluso un detenido con cinco denuncias. En el día de anteayer hasta doce con siete incluso por practicar botellón. Es decir, que es que hay gente que parece ser que no ha vivido ni en Albacete ni en España porque desde luego que su comportamiento está siendo altamente inadecuado. En cualquier caso, insisto, en cualquier caso, insisto, la gran mayoría está siendo muy responsable. Hoy hemos salido ya oficialmente, lo conocíamos hace unos días, pero ya a partir de hoy se hace obligatoria la mascarilla en la calle, en los espacios públicos. Nos parece una medida acertadísima que aplaudimos desde los ayuntamientos y todos aquellos comportamientos incívicos van a ser perseguidos y castigados por el ayuntamiento de Albacete. Por supuesto, como no cabe de otra manera. Y, además, estamos trabajando de la mano de todas aquellas asociaciones, en este caso la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Albacete, para que estos comportamientos sean los menos posibles. Algunos se producen, evidentemente, y producen tristeza y lamento de nuestros representantes, tanto políticos como de la propia asociación. Pero, evidentemente, quiero significar que son comportamientos los menos. Generalmente, la gente está siendo razonable, la gente está siendo responsable y no quiero que estos comportamientos empañen la gran actitud que está manteniendo la ciudadanía de Albacete durante estos dos meses de pandemia. Creo que es importante reconocer el sacrificio personal y empresarial que estamos teniendo en la ciudad de Albacete durante estos últimos días y quiero agradecerle a esa gran mayoría de la ciudad de Albacete que lo estén haciendo así. Esa era la última pregunta, señor alcalde. Muchas gracias y también muchas gracias a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que han llegado a sus preguntas. Antes de acabar, sí que podría decir que cuando esta normalidad vuelva, que volverá, estoy convencido de que lo antes posible, pero aún tardará, si seguimos siendo responsables, también volverá a nuestra feria de Albacete. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Tenemos que cargar las pilas para nuestra feria del año 2021 para acogerla con más ganas y con más fuerzas que nunca. Y lo quiero decir bien alto y bien claro y más que nunca, viva la Virgen de los Llanos y viva Albacete. Muchas gracias. Buenos días. En relación con ese llamamiento que hace el señor alcalde para cargar la energía de cara a disfrutar de nuestra próxima edición de la feria, el Parlamento de Albacete ha preparado un vídeo, un vídeo que capta cuál es la esencia de nuestra feria, qué representa para estas circunstancias y en el que hemos contado con la colaboración inestimable que allí donde están nos representan y llevan a gala y con orgullo ser albacete. Volveremos a encontrarnos en la feria, claro que sí, cuando pasen las malas noticias que pasarán. Será una sinfonía de alegría, de celebración, de historia presente y futuro. Un estallido de luz y de color, una feria única para una ciudad única, como siempre, como nunca. Volveremos a escribir nuevas y bellas páginas de esta increíble historia que es la feria de Albacete. Volveremos al paseo, a los redondeles, a los miguelitos, a la noria, a los toros, al teatro, a los conciertos. Volveremos a reír, a irnos juntos de mojitos, que miran esos gambiteros. Volveremos a dibujar una puerta de hierros en la pared. Con más fuerza que nunca, porque los sueños se cumplen. Volveremos. Muchas gracias. 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 Gracias.